Hola a todos, en un vídeo anterior de hace ya bastantes meses os hablaba de que con un buscapolos o con una lámpara de neón no podíamos comprobar una resistencia de termoeléctrico, de termocalentador de agua que si nos colocábamos con la lámpara de neón en los polos, al tocar la masa la lámpara se iba a encender vamos a hacer la prueba y recordaremos un poco lo que os comentaba en el vídeo esta es una lámpara de neón sacada de un horno, de un termo, de una plancha, de cualquier aparato que tengamos que hayamos desgozado y nada, vamos a hacer la prueba y veremos como si tocamos con la lámpara, recordaremos lo que ya os exponía en el vídeo anterior pues ya digo, tocando con la lámpara se nos va a encender si tocamos la carcasa metálica pues nada, después de esto lo que voy a hacer es una pequeña modificación en el neón para que podamos hacer un comprobador de derivación, un comprobador de resistencias tan solo con el cable y con el neón ahora lo veremos ya tengo la lámpara montada nuevamente no es nada más que un cable, una lámpara de neón montada en serie por lo tanto si tocamos los terminales la lámpara se enciende y nos vale como cable o como lámpara de test conectamos la misma y procederemos a comprobar una resistencia lo dicho, la lámpara se enciende voy a quitarle la parte del capuchón para que la podamos ver mejor para que no haya ningún problema para visualizarla aquí tenemos y nada, si comprobamos los terminales del termo vemos que la lámpara se enciende así consigo que la veáis mejor ahí está pues ya veis que la lámpara se enciende y si tocamos la carcasa la lámpara apenas se nota pero se enciende tenuemente voy a acercar un poquito a la cámara a ver si conseguimos verlo ahí le tenemos y tal como veis tenuemente se enciende la lámpara esta resistencia no está derivada a masa está perfectamente el problema es de que el terminal que estamos aplicando voltaje está tan próximo a la carcasa metálica que lo que hace es inducir una pequeña electricidad y en la carcasa metálica así mismo tenemos electricidad cosa que si la medimos con un polímetro veremos que es cierta haremos la prueba del polímetro y veremos como aplicando en uno de los terminales el cable de alimentación el desconectado de alimentación para poder manipularlo sin riesgo pues lo dicho si aplicamos uno de los terminales a nuestra resistencia y medimos entre la carcasa metálica y el otro terminal tal como se aprecia en el polímetro vamos a tener un pequeño voltaje en este caso nos indica que tiene 115 voltios cosa que sería lo mismo que deducir que la resistencia está derivada cosa que es totalmente falso la resistencia no está derivada vamos a comprobarla con el polímetro y veremos que la misma está en perfecto estado cambiamos las puntas de test lo ponemos en escala de medida de ohmios la escala más alta que tengamos la de 20 megas en este caso comprobaremos en la escala más alta del polímetro los terminales de la resistencia nos dará que tiene continuidad que tiene cero cosa que es normal tendríamos que bajar de escala para ver realmente la medida que tiene de resistencia pero en cambio la medida con la carcasa metálica no toca darnos nada en la escala de 20 megas dará una pequeña fluctuación cosa que es normal en algunos casos en este caso no lo ha dado a veces lo da pero ya digo la resistencia está perfecta no está derivada pues nada vamos a hacer una pequeña modificación en el neón y ya veréis como el problema este que teníamos de que se nos enciende el neón al tocar la chapa queda solucionado encendemos el soldador y vamos a proceder a realizar una soldadura lo que vamos a hacer es modificar el circuito de la lámpara de neón en lugar de tener solamente una resistencia y un neón como sería este circuito básico una resistencia de 100k o de 150k y la lámpara de neón la aplicamos 220 o 110 según los países pues lo que vamos a hacer es modificar el circuito en lugar de tener solamente una resistencia de 100k en paralelo con el neón vamos a poner una resistencia de 470 o 560k las dos sirven perfectamente con eso lo que conseguiremos es que la pequeña tensión que excitaba la lámpara de neón se derive por este otro camino y la lámpara si no tenemos realmente una corriente si no tenemos realmente una derivación la lámpara no se encienda ahora lo vamos a ver cogemos el soporte de soldadura y lo dicho soldaremos una resistencia de en este caso 560k de momento la soldaré por encima solamente para poder hacer el vídeo y ya para dejar la definitiva pues habría que utilizar una resistencia de menor potencia esta es de medio vatio es demasiado grande pasaría una resistencia más pequeña para que nos quedase embutida en el soporte de la lámpara damos un pequeño punto de soldadura de estaño y ahí ya tenemos unida nuestra pequeña resistencia ya tenemos la lámpara modificada para convertirla en un comprobador de derivación es decir para que el cable con la lámpara de neón nos sirva para poder comprobar por ejemplo una resistencia de un termo eléctrico cosa que si está montada en el termo no podemos comprobar esta comprobación la tenéis que hacer fuera del termo ya que si no debido al agua que tiene el termo sí que es posible que os dé como que está derivada y demás ya digo esta comprobación hay que hacerla fuera del termo eléctrico calentador de agua pues nada volvemos a probar como antes probaremos los terminales de la resistencia tal como veis el neón se enciende voy a bajar un poquito que lo veamos mejor lo dicho probamos los terminales el neón se enciende probamos la carcasa metálica tal como veis el neón no se enciende por lo tanto una resistencia en buen estado no nos encenderá la lámpara de neón tal como estamos viendo vamos a simular ya que estamos una avería colocaremos en la resistencia perdón colocaremos en la resistencia del termo lo estaba diciendo bien una resistencia de 10k ohmios 10.000 ohmios con esta resistencia por ejemplo nos saltaría el diferencial de la vivienda sería lo mismo exactamente que una derivación enganchamos dicha resistencia y ya tenemos la resistencia original del termo derivada volvemos a probar y tal como veis en este caso se enciende la lámpara del neón cosa que es totalmente normal porque estamos simulando una avería en la resistencia original que probábamos volvemos a hacer la prueba ya sin la derivación y tal como vemos la lámpara no se enciende por lo tanto esto que hemos hecho es una prueba es una simulación de una avería tal como veis lo que os decía con solamente añadirle una resistencia a la lámpara de neón una lámpara de neón normal no nos sirve ya que se encenderá tal como habéis visto una lámpara cualquiera que hayamos sacado pero realizando de esta pequeña modificación añadiendo una resistencia en paralelo con el neón podemos tener de forma sencilla un comprobador de resistencias si no tenemos otros medios y lo único que encontramos es una lámpara de neón y algunas resistencias que podamos sacar del desguace de algún aparato pues nada espero que el vídeo os sirva de utilidad para los que tenéis medios que tenéis que buscar en la vida con herramientas caseras y ya veis como se puede hacer una pequeña herramienta casera para comprobar las resistencias de los termos calentadores de agua un saludo para todos espero que os haya gustado y que sigáis los vídeos repara tú mismo